En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy jueves 22 de diciembre del año 2022, jueves cuarto de adviento, estamos en la Feria Mayor de Adviento, el color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de Feria Mayor. La antífona de entrada nos dice, puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. La primera lectura la tomamos del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 24 al 28. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que Toby era muy pequeño, a la casa del Señor en Siló, y llevó también un ovillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el ovillo, Ana presentó el niño a Eli y le dijo, escúchame Señor, te juro por mi vida, que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. El Salmo responsorial no lo tomamos de los Salmos, sino lo tomamos de la frase del primer libro de Samuel, versículo 2. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo. Dispersa a los de corazón altanero. Destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido en nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Ya nos seguimos acercando a este acontecimiento. Ya estamos en jueves. Unos cuantos días o unas cuantas horas. Y el acontecimiento es realidad. En esta liturgia de este día jueves, vemos cómo el corazón se alegra en Dios. En la primera lectura, vemos a Ana, madre de Samuel. Sabemos que Samuel fue un profeta fuerte, pero vemos el origen de Samuel aquí. Ana deseaba un hijo. Hay que recordar, así como también Isabel y Zacarías, que son los padres de Juan el Bautista, que también lo deseaban. Zacarías dudó de la promesa del padre, de la promesa del ángel, y lo hizo enmudecer hasta que se cumpliera lo que se había dicho. Pero se cumplió la promesa. Temores hay. Debemos de recordar a principios de semana el temor que tenía José de recibir a María. Y cómo es que el ángel le dice, recibe a María. No tengas duda. Recibele en tu casa. En este día, Ana, en la liturgia de este día, Ana le dice a Elí, este es el niño por el que yo pedí. Este es el niño junto con el que contigo, profeta del Señor, se lo estaba pidiendo de corazón. Hoy aquí está. Hoy es una realidad. Y vengo a ofrecérselo al padre. Ayer platicábamos de las gestaciones que podemos tener dentro de nuestro corazón. De las cosas que se van dando en nuestro ser. Y cómo es que aquí, una vez que lo aceptamos, una vez que dejamos que el Señor entre en nosotros, se gesta algo grande. Ana gestó un hijo, se lo entregó al Señor, y sabemos que Samuel hizo grandes cosas por su pueblo, en nombre de Dios. Lucas, ¿qué es lo que nos presenta? Nos presenta la continuación del diálogo que tenían el día de ayer, Ana y María, perdón, Isabel y María. Isabel, al escuchar el saludo de María, recibe la presencia del Espíritu. Recibe el Espíritu de Dios dentro de ella y le hace exclamar grandes cosas. Dichosa y bendita tú entre las mujeres. Bendito el vientre, bendito el fruto que viene contigo. Vemos que eso es algo que el Espíritu le hizo dar. ¿Y qué es lo que dice aquí María? María contesta al saludo de Isabel. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios. El espíritu de María se llena de júbilo porque está acompañado del Espíritu de Dios. Dentro del Espíritu de María está también el Espíritu Santo. El Espíritu que todo lo puede. El Consolador. El que da fuerzas. El Paráclito que viene a defendernos. El que viene a dar sentido a todo. Y eso lo habíamos comentado en la semana. Por eso, en las lecturas del día de hoy nos dice Mi corazón se alegra en Dios. Y así es como debemos verlo. Así es como debemos de estar preparados. Así es como debemos de estar preparando nuestro rinconcito para recibir al Mesías. Para recibir aquel que viene. Aquel que le pide a María si desea aceptarlo. Y María dice sí. Hágase en mí tu voluntad. Ana en la primera lectura pide a un hijo y se le entrega. María en el Evangelio recibe a un hijo que es el Hijo de Dios y se lo entrega también. Sabemos que la historia de la pasión, la historia de María, fue siempre guardando las cosas en su corazón. Reclamos, pocos hacia Jesús. Bendiciones, muchas. Sabía María, por la plática y la experiencia que estaba teniendo en los primeros días, que no iba a ser una labor sencilla. Sin embargo, llena de júbilo, llena del Espíritu de Dios, dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios. Preparemos, hermanos, ese corazón para recibir al que viene con un corazón alegre. La oración colecta hoy jueves 22 de diciembre del año 2022, jueves cuarto de adviento, estamos en la Feria Mayor de Adviento, el color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de Feria Mayor. Señor Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu Unigénito, concede a quienes confesamos con humilde fervor su encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de nuestro Redentor, el que vive y reina en la unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!